Hola chicas, ahora quiero compartir con ustedes cuáles son los productos que utilizo en mi cabello para tener el cabello suave y saludable, ya que ustedes me han preguntado muchas veces por redes sociales qué productos uso en el cabello y también les quiero dar tips para hacer ondas en nuestro cabello pues ya que yo utilizo bastante las ondas y la mayoría de las veces me las hago yo sola bueno, para empezar les voy a enseñar los productos que estoy usando ahorita que es esta línea que se llama 911 de Biotop esta es la mascarilla, este tratamiento es a base de aceite de quinoa y cuando ya me he aplicado el tratamiento, rocío con este tratamiento en spray los combino, esto es como ampolletita, entonces los combino y después de aplicado lo dejo 5 o 10 minutos y lo lavo y ya me seco el cabello, que es lo que acabo de hacer hace unos minutos ya tengo el cabello seco, entonces ahora les voy a mostrar cómo hacernos ondas bueno, ya tengo mi plancha caliente, es esta la que voy a utilizar esta es de la marca ISO Professional y con esta puedo hacer ondas yo en lo personal me hago las ondas más que todo de medios a puntas no me las hago desde arriba y agarro bastante cabello para que no me queden unas ondas como muy marcadas entonces entre más cabello agarro, la onda queda menos pronunciada entonces, voy a empezar voy a empezar de este lado que es mi lado izquierdo entonces pongo la plancha así y el rizo tiene que quedar hacia afuera entonces voy doblando y voy haciéndole presión hacia abajo y puedo agarrarlo también de acá arriba ¿Ven? ¿Ven? ahí está ¿Ven? 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya tengo la mitad colocha ondulada y la otra mitad lista. Entonces, este otro lado lo voy a hacer de la misma manera, pero voy a invertir el movimiento que hago con la plancha. Porque las ondas siempre tienen que quedar hacia atrás. Entonces, acá lo hacía de esta forma. Entonces, acá lo voy a hacer hacia allá. Ahora, entonces agarro así, como se nos haga más cómodo agarrar la plancha. Pero, que el doblez se va siempre hacia atrás. Y siempre hacemos, lo deslizamos hacia abajo. Y ahí está. Bueno, chicas, miren. Ya me hice las ondas. Luego, hago esto. Para que queden más sueltas. Y en la parte de enfrente, me voy a hacer siempre hacia atrás. Es súper fácil. Porque agarro... Ahí está. Agarro bastante cabello. Entonces, las ondas se hacen rápido. Ahora voy a aplicar un poquito de gotitas. En este caso, ahorita estoy usando este. De la marca Hydra. Entonces, aplico un poquito. Para darle más suavidad. Y si se fijan, la parte de arriba, ni siquiera la toqué. Y casi olvido decirles. Que esta línea es la que yo estaba utilizando antes. Cuando tenía el cabello rubio. Este es de la marca Kerastase. La línea se llama Resistance. Y me ayudó muchísimo a recuperar mi cabello. Del daño por la decoloración. Utilizaba el shampoo y la mascarilla de Kerastase. Ahorita lo he cambiado. Por el que les enseñé al inicio del video. Que es el 911 de Quinoa. Pero este es buenísimo. Si andan en cabello rubio. O cabello muy procesado. Muy maltratado. Este es buenísimo. Así que, nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado el video. Y les sea útil. Gracias. Chau. Chau.